Bueno, primero que todo decir que Oscar nos está viendo, usuario Raxo, y él hace una acotación de lo que nosotros como nos hemos financiado para Wikilofts Monuments, nosotros hemos buscado patrocinios y no los hemos encontrado. El año pasado, 2012, recibimos unos bonos de una librería. Este año no fue posible conseguirlos. Buscamos apoyos en museos, en lugares especializados en fotografías, en otros tipos de organizaciones culturales, ni siquiera recibimos respuesta. Incluso donde realizamos el taller de edición en la Fundación Casa del Bosque, se les invitó a apoyar Wikilofts Monuments, a realizar con ellos una expedición fotográfica, y no fue posible hallar ayuda. En ese sentido, en Colombia, apoyos públicos, inclusive privados, es un poco complicado, y entonces ahí entraría que es necesario prácticamente la ayuda de la Fundación en este caso. Ya que nuestro sistema de pronto no nos permite ser tan libres en obtener un presupuesto propio, ahí la ayuda de la Fundación es clave. ¿Hay alguna causa? ¿La puedes pensar y nos la compartes más tarde? ¿De eso? ¿De por qué no? Porque en otros países sí. Galio, por favor. Algo que creo que no exploramos suficientemente y que tiene un potencial muy importante para la región es ver qué podemos hacer a nivel de OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, que funciona como una agencia intergubernamental, OEI, OEI, funciona como una agencia intergubernamental de España, Portugal y los países de América Latina, que maneja dinero de los gobiernos, que va a la OEI como central y que se distribuye a programas. Esa puede ser una fuente interesante, que la verdad nunca avanzamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo y luego Osmi? Y ya nos vamos al café. Muy corto solamente para decir que concuerdo plenamente con lo que dijo Galio al principio, de que tenemos... O sea, es obvio y justo que si un capítulo necesita financiarse completamente por la Fundación Wikimedia, es casi nuestro derecho de que sea así. Sí. Y que muchas veces la burocracia de la Fundación hace sentir de que eso no fuera así. Nosotros por lo menos el último gran nos costó cinco meses en que nos llegara el dinero desde que lo pedimos. Entonces, se nos vio retrasado mucho, mucho de los gastos que teníamos. Y que nosotros contemplamos, tomamos un tiempo anterior. Y es tanta la burocracia que probablemente nosotros pensábamos estar listos para FDC para 2014 y creo que vamos a renunciar a postular a FDC porque el proceso se está generando una brecha grande de la cual no vamos a poder postular. En ese sentido, estaría la salvedad que podríamos, por lo menos en el caso chileno, podríamos buscar financiamiento por nuestra parte. Pero, obviamente, hay otros capítulos que no pueden hacerlo por la condición jurídica que tiene su capítulo. Nosotros en este momento no estamos en condición de hacerlo porque tenemos que seguir ciertas cuestiones burocráticas o administrativas para que el capítulo esté listo para poder recibir otras donaciones. Osbip y luego Jornás. Gracias, Juan. Yo quería también, especialmente fuera de nosotros, que somos la única institución que tiene un equipo profesional, más allá de que no tenemos mucho tiempo para hacer todas las cosas que debiésemos hacer, pero el resto se basa únicamente en voluntarios. ¿Estamos dispuestos a que nuestros voluntarios se dediquen todas las horas de una semana para buscar financiamiento externo cuando la fundación tiene el dinero? No es que estemos en una fundación que tiene los recursos restringidos y que tenga poco dinero. Existe el dinero que viene al movimiento, como ya lo hemos dicho. Pero estamos haciendo de que nuestros voluntarios se dediquen a buscar, a hablar con la OEI, con empresas, con instituciones gubernamentales, cuando deberían estar viendo cómo gastar ese dinero. ¿Cómo hacer de que los proyectos que pensamos lleguen a algún lugar? Si me hacen pensar de que prefiero, prefiero que un voluntario esté pensando una actividad como la que hace Fernando con los profesores, en Wikilove Monuments, que ha contactado instituciones culturales, a estar buscando una forma de dinero porque tenemos que diversificarnos. Juanás, y finalizamos con Santi para que podamos hacer el coffee break, por favor. Una de las cuestiones en Brasil sobre financiamientos. Existe financiamientos gubernamentales, instituciones de gobierno que financian ações culturais. La cuestión que veo en ese sentido es que, por ejemplo, depender de verba de dinero de Wikimedia Foundation permite focar en proyectos Wikimedia. El problema con financiamiento externo, no problema, sería una perda de foco. Una tendencia a perda de foco, pero no necesariamente una perda de foco. Como, por ejemplo, dependiendo de Wikimedia Foundation, todo el dinero puede ser usado para una asociación que no necesariamente va a beneficiar una asociación local, pero el movimiento como un todo. No caso del financiamiento externo de una empresa que no tiene necesariamente la visión Wikimedia, esa tendencia para la perda de otras cosas acontece. La ventaja sería la autonomía. El capítulo sería más autonomía en relación a los Estados Unidos, en relación a Wikimedia Foundation, como todo. ¿Canti? Tal vez hay malinterpretado lo que estoy diciendo, pero, a ver, yo no digo que seamos totalmente, no buscamos el 100% de la financiación de fuera, porque realmente el dinero que viene de las donaciones viene de fuera ya también. O sea, pero sí que el tener una parte de tu presupuesto con dinero que te venga de, bien donaciones de una fundación, bien donaciones particulares, porque eres una asociación y saben lo que estás haciendo, eso te permite realizar proyectos como el que tuvisteis en Chile que no se pudiese hacer, eso a lo mejor lo podría haber podido permitir, que es lo que habéis comentado. Entonces, ahí me refiero a intentar buscar una financiación de fuera. Sí que es verdad que los voluntarios decís, ¿deben los voluntarios buscar financiación? Yo creo que sí. Mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque estamos intentando trabajar por el conocimiento libre. Igual que hemos dicho que hacer una gitatón es un medio, el dinero es otro medio. Y hay que intentar buscar también ese medio. Si en tu país no donan, a lo mejor es que tú, en tu país, como capítulo de ese país debes hacer ese esfuerzo para dar a conocer ese proyecto y que donen. Y después, el tema de que el dinero, claro, pensad que el dinero lo dan a la gente y decís, no saben a quién lo dona, efectivamente, y tampoco saben para qué lo dona. Mucha gente piensa que simplemente lo dona para mantener el proyecto en el servidor. Y si muchas veces supiesen en qué se va ese dinero, no lo donarían. Eso también, hay que ser muy responsable en lo que se gase el dinero. Si supiesen que se pagan cervezas con el dinero a la fundación, no darían ese dinero. Entonces, hay que ser muy responsable en lo que estamos haciendo. A mí se me hace muy importante la pregunta de quién es el dinero. Porque a mí se me hace como pedir un café ahora. Si no tengo la confianza de ir a pedir algo que en teoría lo pagó todo, eso. O sea, pensemos, si quieren, esto. Esta pregunta se me hace esencial. ¿De quién es el dinero? Dos cositas brevemente. Uno, no sé si todos lo pudieron escuchar. Lo que dijo Jonas me parece que es muy interesante en cuanto a que las donaciones, digamos, los fondos que vienen de Wikimedia están destinados enteramente a proyectos relacionados con Wikimedia. Mientras que una donación externa muy probablemente te condicione. Si a vos te están dando fondos un gobierno, una agencia gubernamental o una empresa, vas a tener que gastar el dinero por ese lado. Totalmente. Punto dos, en cuanto a lo que dijo Santi de que si la gente conociera en qué se gaste el dinero, probablemente no donaría. Completamente. Pero hay que ver que eso se extiende y mucho también a la fundación. A estar manteniendo una burocracia. Sí, gracias. Continuamos con la sesión. El track que en el que continuamos es justo gestión y crecimiento. Les pediría a todos que pues tratemos de ir cerrando, de tratar de concretar más cosas independientemente que en la tarde vamos a hacer esta labor de una forma más dedicada, recapitular, las ideas que están en el aire. Tenemos de aquí a las 2 de la tarde para poder comer. Y bueno, pues iniciamos. Jonas nos estaba comentando que tiene justo una de las cosas que mencionamos era una línea de tiempo en las organizaciones. A veces caminamos tan rápido y estamos tan tan apresurados en cumplir nuestros objetivos de organizaciones porque cuando es enero ya estamos pidiendo el nuevo grant. Después del nuevo grant ya tenemos cuatro editatones pactados. Y ya entonces ya es julio y qué pasó con Wikilofts Monuments. Empiezan las prisas y a veces no nos da tiempo de poder apreciar este tipo de cosas. El desarrollo que hemos tenido como organización que a veces es mucho más grande de lo que pensamos. Entonces, le dejo el micrófono a Jonas para que pueda explicarnos el uso de esta herramienta de línea de tiempo en nuestras organizaciones. Yo pienso que a mí y Castellano no están tan buenos aún, pero vamos a intentar. Este proyecto se llama Línea do Tempo y la propuesta de él es crear una línea de tiempo interativa con todos los eventos y datos significativos de la Wikipedia portuguesa. Es una compilación de datos, como ustedes pueden ver aquí, varias variables que son estas y eventos que son estos. Por ejemplo, de cierta forma, es una forma de combinar aciones por parte de la comunidad y un posible impacto en algunas de estas métricas. Por ejemplo, yo tengo un número de nuevos editores, editores con más o igual a 5 ediciones mensales, editores con más de 100 o igual o número de ediciones mensales igual o o mayor que 100, total de artigos, novos artigos, media de ediciones y los eventos. En general, son eventos sin una categoría fixa, otros son relacionados al vandalismo, otros como estatuto, son las normas que van reger a Wikipedia, como verificación. es una forma de combinar estos fatos históricos con métricas que van mudando a lo largo del tiempo. Esses números, por ejemplo, este es el gráfico de nuevos artigos. Yo puedo seleccionarlos de forma individual, así, total de artigos, editores con más de 100 ediciones, y, por ejemplo, yo también puedo cambiar la janela de tiempo. Por ejemplo, si yo quiera algo como meses, por ejemplo. Ok, meses, 5. Si yo todos estos valores que van variando a lo largo del tiempo yo puedo hacer análisis sobre ele. Por ejemplo, ¿cuáles los tipos de aciones por dentro de la comunidad de Wikipedia portuguesa que tuvieron provables impactos en estas métricas? Este número de variáveis puede crecer para varias otras cosas como, no sé, hay varios números que la Wikimedia Foundation mede, que están disponibles de forma gratuita y que pueden ser utilizados. Bueno, es básicamente esto. Es una forma que encontramos en el caso brasileño de hacer análisis sobre el comportamiento y los impactos de los proyectos de aciones. Es básicamente esto. Otra cosa, este proyecto de open source está disponible, puede ser visto aquí, este enderezo. Y todo el código también está disponible, entonces si alguien quise reproduzir este proyecto con otras Wikipedias, como la española, la italiana, es muy fácil. Es básicamente cambiar los datos. Es eso. Se refleja claramente cuando, por ejemplo, hacen algún proyecto, no sé, algún editador, algún proyecto con alguna institución, si se nota un disparo en las ediciones, si se nota un disparo en las gráficas, ¿hay efecto? Una cosa, este proyecto no está finalizado, es algo en continuación, una mejoría. Por enquanto, los eventos relacionados a editatons, o este tipo de cosas, no fueron incluidos todavía, pero en una edición muy breve, esto puede ser adicionado, porque no fue incluido todavía, básicamente. Mas es posible, es básicamente una información más que sea adicionada. Y la propuesta es que cuanto más información se tenga, más datos se tenga, más conocimiento se pueda extrair. Y se puede aprender, por ejemplo, la forma de avaliacción, lo que funciona o que funciona menos o impacto. Y tenemos estos impactos en relación a años, a meses, son varias variables. Posso adicionar otras, tirar otras, depende del uso que se deseja, la análisis que se quiera hacer. ¿Alguna otra pregunta? Gallio, por favor. Sí. ¿El sistema trabaja con la base de datos en vivo o hay que hacer una copia y una adaptación para cada vez que, por ejemplo, si se quiera adaptar a Wikipedia en español? Então, yo tengo varios números que yo recolhí do Wikistats, que es un proyecto promovido por Eric Zatch. Por ejemplo, todos los eventos significativos con data y una descripción y un link para el evento en sí. Lo que no está automatizado aún es la parte de los datos, numérica. Pero, por ejemplo, en la cuestión de la adaptación, básicamente, você debe tener una lista de eventos significativos e integrar en una plataforma. Como, por ejemplo, aquí yo estoy usando o Wikilabs, que es un proyecto de Wikimedia Foundation para que varios voluntarios tengan acceso a poder computacional muy bueno. Entonces, yo puedo hospedar cosas aquí, puedo crear herramientas que todos van poder utilizar. ¿Entendí? ¿Alguna otra pregunta? La línea del tiempo es un proyecto donde queremos visualizar e entender mejor actividades y los impactos en algunos números, como nuevos editores, nuevos editores, editores con algún tipo de más de cinco ediciones al mes, con más de cien ediciones al mes, por ejemplo, no total de artículos, artículos, perdón, nuevos artículos, por ejemplo, esos picos aconteceron en resultado de la acción de bots, por ejemplo, en ese K, por ejemplo, aquí, creación por bots de artículos de todas las ciudades americanas, por ejemplo, entonces, tenemos un pico muy grande en la creación de artículos. Ese día tenemos más de 1472 artículos creados. Es una forma de correlacionar acciones, eventos en dados. En ese caso, los vandalismos, por ejemplo, van a reunir políticas de bloqueo, creación de casos significativos donde páginas fueron vandalizadas, o por ejemplo, en ese caso de política de bloqueo, donde tenemos la primera creación de estatutos donde la Wikipedia portuguesa controlaba, diciendo, eso no debe acontecer, entonces tenemos que tomar medidas de control. ¿Casos? hay algunas significativas como esa. ¿There's the hug? ¿Oi? Ah, sí, bueno, vandalismos son eventos, eventos relacionados al vandalismo que están acá. Los números son esos. Entonces, tenemos los tipos de eventos y los dados. ¿Alguna otra pregunta que tengan más sobre esta herramienta? ¿Dónde la podemos encontrar, Jonas? ¿Nos puedes compartir la URL? ¿De qué? Creo que la podemos colocar desde la cuenta de Wikimedia guión bajo MX para darle retweet con el hashtag IberoConf. Bueno, bajo el que estamos. Perfecto. Perfectamente. En el Etherpad también la podemos colocar, ¿no? Cierto. Perfecto. Oiga, bueno, interrumpiendo. Tal vez si nos interesa como Wikipedia Español, como editores en español, lo que podríamos hacer ahorita es, bueno, tener en contacto con Jonas y con Rodrigo y a lo mejor a ver si pudiésemos aportar un pequeño equipo especialmente técnico a uno de cada capítulo que podrían estar en contacto con ellos para ver si de verdad nos interesa como IberoCup pues que ese equipo se encargue de ver si podemos replicarlo al español. Trabajar en desarrollar herramientas de métrica que es lo que tanto se está creciendo. Exacto, entonces no sé si hay algún voluntario o si cada capítulo puede decir yo puedo poner a una persona a disposición y bueno, yo me estoy pensando ahí poco a poco que puede ayudarnos o que alguien que digan ustedes, o bueno, ellos tienen a Platónides que también acá los compañeros tienen a Maja, los compañeros chilenos tienen a Super Zero Cool y ese chaval que sabe de programación y Fixer Tool también lo tenemos, entonces no sé si me gusta que formemos un equipo para llevarnos con algo concreto y a ver si podemos quedarnos en contacto con ellos para replicarlo. Perdón. Esto no hay nada en el equipo de Frank Schulenberg, me sorprendería mucho que no tenga ningún tipo de métrica de una Wikipedia de cómo evoluciona, de cuántos artículos nuevos hay, o cantidad de editores, no me refiero que antes de empezar nosotros a trabajar en una cosa así que me pregunto si el equipo de Frank no está trabajando en algo así o no existe algo así ya. La Wikimedia Foundation actualmente desarrolla algunos proyectos muy parecidos, muy semelantes a lo LIM, que es una forma de visualizar datos, pero no hay la posibilidad de cruzar con eventos. Esta ferramenta fue desenvolvida especialmente por su objetivo donde tenemos estudios de impacto. Wikimedia Foundation tiene muchos datos sobre otras cosas, algunos públicos, otros no públicos por cuestiones de privacidad, pero sí, hay algunas intenciones. Yo pienso que inclusive yo estoy conversando ahora con algunos miembros del grupo de Analytics en el que podemos cambiar experiencias conjuntas. Sería muy bueno, porque un problema en la Wikipedia portuguesa es el caso de que el gap entre los usuarios y los desenvolvedores es muy grande. ¿Comprendes? Por ejemplo, tienen algunos bugs que pueden ser desarrollados muy fácilmente si la comunicación fuera más efectiva. Es algo muy significativo también. merece atención. Lo que podemos hacer volviendo a lo que dice Diego, tal vez lo que podemos hacer es mañana que llene YesCVIL, que es la que va a representar las funciones métricas, ver si tiene algo parecido, incluso lo mejor podemos hacer hasta combinaciones de lo que ya hace un poco con este trabajo y podemos completar. O si ya tiene algo, podemos partir de ahí inspirados en este modelo. Pero a lo mejor sí sería bueno tener un conjunto, un equipito como dice Galeo, Univero Tech, donde podamos ver con esto y podemos, como dice el intercambio de experiencias, hacer un diálogo y empezar a generar herramientas de este tipo. Entonces, yo les invitaría a un compromiso de los capítulos de tratar por toda una persona para hacer un equipito técnico de Verocop para empezar a trabajar en herramientas técnicas ya contando con lo que dice Jonas, lo que dice Rodrigo. Yo he visto varias herramientas que apuntan que uno puede ver la evolución, no creo que es el, se me olvida siempre el nombre, pero hay una plataforma que uno puede ver la evolución en la Wikipedia, por continentes, etc. que esto está disponible, si alguien necesita el link lo puedo buscar, lo envío y existen muchas cosas también que están desplegadas. Creo que es primera vez que veo esto que introduce algo que me parece bien relevante, que es cómo también la comunidad afecta esto, porque todas las emisiones que tiene la fundación en general vemos un patrón de crecimiento o de estancamiento que es interesante de evaluar, pero pocas veces tenemos el input desde la comunidad de qué cosas hemos hecho como comunidad que han cambiado la parte de abajo, eso es lo nuevo a fin de cuentas, eso de que nos diga en enero del 2005 establecimos una política de bloqueo, eso no existe, y eso lo he buscado en varias partes, eso al menos no existe dentro de la fundación. Métricas de cómo han crecido los artículos de Wikipedia existen por montones y hay varias formas de visualizarlo. Creo que una de las cosas importantes sería que a nivel de IberoCop también fuéramos una suerte de repositorio de todas esas herramientas que por lo mejor pueden ser útiles para la evaluación de los capítulos, porque yo las tengo, yo tengo algunas, es probable que Uruguay maneje otras o España, pero muchas veces las instrucciones están en inglés o están todas desperdigadas en alguna parte. Sería bueno tener alguna página donde pudiéramos tener la lista de cuáles son las herramientas. Creo que es algo realmente fácil de ir trabajando. Lo que me pareció es que esto de IberoTec creo que sería buenísimo para poder adaptar quizás estas cosas para otros, no solamente esto al español, sino algunas de las mismas herramientas que tiene la fundación, pasaras al español al portugués y además nosotros tenemos un proyecto para que a fines de este año, estamos un poco ajustos con los tiempos, tenemos que definir muy pronto las fechas, pero queremos hacer un pequeño encuentro, una suerte de hackathon para Iberoamérica en Buenos Aires. Es algo, yo ya estaba hablándolo ya con Jonas, es algo muy pequeño pero que creo que puede ser un puntapié para comenzar a desarrollar herramientas destinadas al trabajo dentro de Iberoamérica. Así que los que quieran después ver cómo participar, a lo mejor no presencialmente, pero sí podemos ver que participen en el desarrollo de los contenidos, están más que bienvenidos y lo conversamos después. Bueno, de aquí a las 2 de la tarde quisiéramos un poco más aterrizar de aquello que estamos viendo sobre la gestión y el crecimiento, he tratado de esbozar de esta forma, y ustedes están de acuerdo también, estos 3 grandes ejes, primero en cuanto a generar ese modelo, lo he entrecomillado justo porque por acá hubo un cuestionamiento de que no puede haber un modelo único, también Juan David habló un poco de eso, no puede haber un modelo, entonces por eso lo he puesto entre comillas, podemos encontrar un modelo, puede llamarse de otra forma, una base, alguna cooperación, ideas, y esto tiene que ver con un proceso, tiene que generar algún tipo de procesos, tiene que haber herramientas, no sé si Santi me siga en eso también, Oscar, Diego, están de acuerdo como con esto acá, procesos, tiene que existir una serie de procesos documentados que se construyen a través de herramientas, creo que propusiste el concepto, medición, como han comentado mucho los compañeros de Wikimedia Argentina, medición, y sobre todo una documentación asíncrona que nos permita que todos tengamos la misma información al mismo tiempo, ha comentado Wikimedia Brasil sobre el futuro de los capítulos, sustentabilidad, hacia dónde vamos, de dónde va a salir el dinero, siempre va a salir el dinero de la misma fuente, también me gustaría mucho retomar después de que definamos esta primera parte, crecimiento, comentaba Santi atinadamente qué es crecer para algunos, cómo medimos ese crecimiento, queremos hacerlo como Iberocop, y en la gestión, también quisiera mucho que construyéramos este concepto colectivamente, cómo podemos gestionar nuestros esfuerzos, cómo lo han hecho, cómo lo pretenden hacer, o cómo no lo hemos hecho, vale, bueno, alguien quiere hablar o finalizar o aportar alguna idea sobre los procesos, qué debe ser un proceso, cómo se construyen sus procesos en sus capítulos, cómo lo hacen, lo ponen en un documento compartido en Google Drive, lo hablan en una reunión de socios, cómo lo hacen, quién quiere iniciar Brasil, Chile, Venezuela, quién quiere, Argentina, bueno, voy de nuevo, la idea es que hablen sobre sus procesos, es importante y creo que hubo algo coincidente en la parte anterior, es que es necesario trabajar bajo un proceso, cómo son sus procesos, cómo lo pueden compartir, cómo pueden ser mejores, bueno, acá, casi todo lo estábamos definiendo vía correo electrónico, empezamos a ver que la comunidad de voluntarios, bueno, partiendo de que Wikimedia México aún no tiene socios como tal, o sea, todavía, vamos a empezar esta campaña, lo que tenemos ahora es un grupo grande de voluntarios, entonces, lo hacíamos vía correo electrónico, pero empezamos a ver que la mayoría de voluntarios no leía diario su correo o no había esta retroalimentación y sí, sí, existía en Facebook, en Facebook nos preguntaban cosas, hicimos un grupo de voluntarios, Wikimedia México, es un grupo abierto, pero después nos enfrentamos también con que había una parte de voluntarios que no tienen Facebook, que están en contra de este tipo de redes sociales privativas cerradas, entonces, tenemos como la obligación de que en Facebook tal vez se dé como la comunicación más rápida porque finalmente es como un chat, pero tenemos la obligación de tal cual transcribirlo a la lista de correos para aquellos que no utilizan estas redes sociales, y además como tenemos casi cada fin de semana eventos, casi cada fin de semana tenemos reuniones de capítulo, tal cual, no reuniones formales porque no estarían como todos, la mesa directiva, que se yo, pero muchas de las cosas las definimos en persona, cara a cara. Hemos intentado hacerlo en en Wiki, nos cuesta un poco de trabajo, creo porque algunos como decirlo, no nos aventamos a que quede en público este momento de definir cosas, o sea, de decir, bueno, yo voy a llegar a las 8 y que alguien diga, sí, pero llega puntual porque siempre llega tarde, no queremos como que, la mayoría no queremos como que quede esa historia, le estamos trabajando en ello como para que sea nuestra herramienta, pero en este momento así lo hacemos. Ok, ¿quién más quiere aportar sobre procesos? Nosotros sería un poco prácticamente lo contrario, sería realmente opuesto a este tipo de hacer las cosas, ni usamos Facebook para esto y reuniones presenciales no podemos hacerlas por la diversidad geográfica que tenemos entre los socios, con lo cual es todo lo contrario, lista de correo y Wiki de socios, pero Wiki de socios no es un chat, entonces todo esto que dices de he llegado tarde es que eso no lo apuntamos, en el Wiki lo que va es, tiene que ir es el proceso de decidir una introducción de qué va el tema, el proyecto que vamos a desarrollar, qué es, por ejemplo, qué voluntarios van a apuntarse, pues una sección de voluntarios, otra sección de, a lo mejor unos plazos, de qué tareas le hace falta y entonces documentar esto que estaría relacionado ya con uno de los siguientes puntos y la documentación y la lista de correo sería un poco para anunciarlo a los socios de decir, oye, ir al Wiki que está ahí abierto esta página para poder ir ahí, entonces, pero claro, ese es el proceso de un poco de documentación, el proceso de elaborar el proyecto, claro, si no hay cara a cara es, pues eso, lista de correo un poco, comentarlo, también hemos creado en nuestra Wiki, sí que para temas así más, menos serios, un café también, o sea, igual que está el café en la Wikipedia, pues ahora hemos creado un café, nos vimos con la necesidad de crear un café en la Wiki de socios, eso es lo que queremos decir, es que el proceso va unido a la documentación, si no lo vas documentando conforme vas avanzando el proceso luego se pierde también y luego te da pereza de hacerlo, normalmente, por lo que nos ha pasado a veces a nosotros, que vas con mucha carga de trabajo y luego dices, ya lo haré, y luego no, entonces, luego a veces la documentación no es todo lo buena que podría ser y no puedes repetir ese proceso otra vez igual porque a lo mejor el siguiente proyecto lo haré otra persona diferente porque es otra ciudad y no sabe cómo lo hizo exactamente el anterior porque no estuvo en contacto 100%, o a lo mejor ese socio no es activo. Carmen. Una aclaración rápida, esto en la Wiki sí lo hacemos, o sea, cada evento tiene tal cual las secciones de voluntarios, quienes van a participar, las tareas, generalmente, como les decía, el sábado hemos hecho puros editatones, entonces en esa sección, en esa Wiki viene el listado de los artículos, cada editor elige el suyo en ese mismo espacio, pero la cuestión como de ponernos de acuerdo a lo interno es lo que nos cuesta trabajo y me incluyo a mí también, a mí de pronto yo digo, ay, ¿cómo lo redacto que es algo que va a leer todo el mundo, no solo Wikimedia México? Pero, o sea, sí hacemos esta parte que también nos está funcionando para la cuestión de documentar. Ya. ¡Gracias!